No pague. No, deja eso. Está bien atenta. Ponte, me van a sacar una foto. Lo que quiero es que corra. Pero mira, no se deja. Gracias. Está más claro el de tu tía. Pero en este. Mira, bien que está claro en mi tía, pero aquí está como mucha brillo. Y ahí no. Ahí está Pilarito. Y ella ya se quiere acostar, ¿eh? Sí. Ya se cansó. El otro lado, que siempre está mamá y mamá. Sí, da vuelta y vuelta, pobrecito. La borrega, también sáquale a la güerera, está viendo. Sí, se quedó bien, bien, que este quedecita está pendiente. Lo que quiero, lo que quiero es que brinque y no brinca. Es que quiere que te espantemos, para que te brinque. No, solito brinca, pobrecito. ¿Viste cómo está muy mal? El famosísimo Juanito. Sus patas, ¿cómo las tiene? Sus manitas. Ajá. La mitad negra y la mitad blanca. Tiene calcetitos. De color. Mita y mitad. Y de aquí, no sale todo. No debes parar. ¿Dónde? ¿Puedes parar? Sí. Pero yo le hago así, porque es que no me sé bien estos dos. No, sí. Mira. Mira. No, no muevas esto. Así, mira. Así. Tienes que ir buscándolas, mira. Mírame. Así. Ah, pues yo ni sé. No, no muevas esto. Así. Entonces usted ya tiene así. Ajá. Mira, ya está igualito como el de usted. Mira, pendeja mancha negra. Ajá. Ahí está. Eh, ¿le de usted con cuantas cámaras? ¿Viste cómo le busca a su mamá? Que ya está comiendo. Ajá. Miren a Juanito. Hola, Juanito. Ay, estás precioso, Juanito. 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 Hola, Juanito. Ay, estás precioso. Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí. Qué preciosa estás, güera. Dice tu papá que eres güera. Hola, Juanito. Ven, Juanito. Juanito. Hola, Juanito. Hola, hola. ¿También vas a ser mamá? ¿Lo vas a ser mamá? No, porque yo voy a correr, pero mi tía va a parir. Hasta las patas te va a alzar. Va a ser como Taborrega, Nate. Hola. 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 Hola No, no le pegues No le pegues Está un bebé Si, si, si Si, si Mira, 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 mira cómo brinca, va a brincar ahorita, es que la vacía sube, pero ya se bien, no brinca, ya brinco, es que necesita seguir a su mamá, cuando siga a su mamá, él brinca, hola, hola, hola amigos, cómo están, les mando un fuerte abrazo, desde acá, miren qué precioso está, es un bebé, tiene tres días, nació el domingo, tiene tres días, ¿Qué? El domingo es un nuevo domingo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!